Bueno, ¿qué tal? Vengo a mostrarles la guitarra que varios en el grupo de Facebook me han preguntado qué es lo que tiene, por qué le doy en este precio, etc. Bueno, pues se la muestro. Esta es una guitarra, es una DIN Custom 350F, me parece. Es una guitarra de 24 trastes, con Floyd Rose y con dos pastillas W bovina, o dos Habakers, como le quieran decir. Esta guitarra originalmente traía un switch de tres posiciones, y traía en el tono, traía un split. Yo le modifique poquito la circuitería, le puse un selector de cinco, como pueden ver. Ahí están. Y el tono, se lo tuve que desactivar el split, porque si no, no jalaba esta configuración. Esta configuración me permite tener cinco sonidos. Perdón, el puente, me permite tener las dos bobinas juntas. La posición de en medio me permite el puente nada más, la del brazo. Esta cuarta me permite poner en split las dos bobinas, entonces tengo un sonido tipo estrato. Tengo la pastilla del brazo, nada más con los tornillos, y el puente con los tornillos. Y por último, la quinta posición me permite poner en split la pastilla del puente. Otra modificación que le hice fue que bloqueé el trémolo, lo bloqueé con madera, como se lo va a mostrar ahora. Aquí se ven los pedacitos de madera con tape para que no se fueran a fregar. Y está todo como debería de estar. Esto lo hice porque generalmente yo con las guitarras, con floreo, uso nada más para ahorrar cuerdas. Porque muchos saben que cuando se rompe una cuerda, se destabiliza el puente. Pero la ventaja que tiene es que puedes reciclar las cuerdas. Entonces, por eso lo hice. Además de que se me perdió la palanca. Entonces, bueno, aquí está la guitarra, para que la vean. La guitarra no tiene detalles estéticos. O si los tiene, son muy chicos o muy pequeños, no se puede notar. La guitarra es acabado natural, con tapas flameadas. Así se le conoce, creo. Es así. La circuitería, pues no la se destape, pero aquí está. Está atornillada. Acá atrás, no le pongo el nombre de serie. Y aquí está todas las especificaciones. Tenía los plastiquitos de los que hice hace como dos meses, me parece. Porque sin querer las estaba limpiando y se me fueron unos. Y las borré todos de una vez. Dije, vale, pues vámonos. ¿Qué más? Esta guitarra trae 0.9. Y esta guitarra realmente la vendo porque trae un problemita de masa. Unas cuerdas que ahorita se las voy a mostrar. La guitarra funciona. Bueno, pero no encuentro realmente donde está el problema de masa. Ya fui con varios técnicos y me dijeron que puede ser una soldadura mal hecha, etc. Entonces, pues después se las muestro. Lo voy a conectar directamente a este amplificador. Es un Crate GTD120. No se ve, pero aquí dice. Es 2x12, 120 watts, 3 canales. Y luego utilizar con una distorsión que también estoy poniendo en venta. Que es una distorsión Rocktron Rampage. O algo así. Entonces, esta distorsión está muy buena. Para la gente que le gusta un poquito de hard rock o ya incluso llegar al metal. Está muy buena. También da sonidos tipo Satriani, tipo Steve Vai. Y pues les voy a mostrar. Realmente lo que tengo en venta es este ampli. Este pedal. Y esta guitarra. Y pues ahí se los muestro para que se den cuenta como suena. Para que vean el detalle que tiene el de eléctrico. De ahí en más todo está perfecto. Y pues a continuación se los muestro. Voy a poner la cámara aquí. A ver si música ahí está chica. Ahí está. Listo la guitarra. Vamos a poner la ecualización a la mitad. Todo. Para que vean como parte la guitarra en un equipo completamente plano. La guitarra en el canal limpio. En el puente. Pastilla del puente. Las dos bobinas conectadas en serie. Pastilla del brazo. Hasta ahí la configuración normal. Ahora las dos modificaciones que tiene con el diagrama que yo le puse. Que con la cuarta puente me permite poner un split. Y esta me da un sonido tipo Strato. Mi poder último en la pastilla. La última posición. Que es la pastilla del puente en split. Que es un sonido más. Tipo country o algo así. Ahora vamos a pasar con la guitarra con distorsionada. Para que se den cuenta como puede sonar. Para mí. Si suena la guitarra con distorsionada. Que es la guitarra. Y así suena la guitarra con distorsionada. torsión, este es el problema que les decía, no es mucho, no se nota mucho, pero pues igual, está el problemita, que si le agrega el volumen, tiene esa masa, tapa las cuerdas y se va, yo creo que con un reductor de la rueda se quita, pero pues igual, ahí está el detalle, aquí está la guitarra, el ampli, ahorita les muestro tramping en otro video, y el pedal, para que se den cuenta, bye.